Queridos amantes de la algarroba, sedo rabo. Estas navidades tenemos una cosa especial que hemos hecho los minis. Mini de 0, 40 gramos, mini de sirope, mini de crema dulce, la goma de garrofin, 20 gramos y la salsa de algarroba. Para que podáis poner en las cestas de Navidad, de Nadal, los productos locales de algarroba de Mallorca y que sean un regalo con mucho gusto. Un beso.